¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos. Como estamos en vacaciones, la mayoría tenemos más tiempo libre para ver series o películas, y qué mejor que acompañarlas con unas buenas palomitas caseras. Así que he pensado que sería una buena idea hacerlas hoy, que seguro que os gustan más que las típicas que se hacen de microondas, y se hacen súper rápido y súper fácil. Así que vamos a hacerlas juntos y vamos a ver los ingredientes que se necesitan. Media taza o 100 g de maíz para hacer palomitas, y 2 cucharadas de aceite, que en mi caso es de oliva. Lo primero que voy a hacer es poner en una olla o sartén honda, las 2 cucharadas de aceite a fuego medio. Pasados unos minutos se echan al menos 3 granos de maíz, se tapa, y voy a esperar hasta que los 3 granos exploten. Una vez que hayan estallado los 3 granos significa que el aceite ya está caliente, así que he apagado el fuego y voy a añadir el resto de granos. Rápidamente se tapa, y para repartir bien el aceite se mueve un poco. Una vez que hayan pasado unos 30 segundos desde que apague la placa, lo he vuelto a poner a fuego medio, y voy a esperar hasta que todos los granos de maíz exploten. Después de unos 4 minutitos las palomitas ya están listas, así que voy a retirar la sartén, se le quita la tapa con cuidado, y voy a esperar unos minutos a que se enfríen un poco. Las he pasado a un recipiente, y ya solo queda añadirle un poco de sal, si gustan saladas, y probarlas. Mirad lo que ha pasado con las palomitas. Mi hermano, mientras cambiaba el trípode de sitio, se ha comido la mitad. Mira, las poquitas ya que quedan. ¿Eh? ¿Y tú te has comido el resto? Poco más, y no me deja ni una para probarlas, yo no lo que he probado, un puñadito. Así que bueno, las voy a volver a probar delante de vosotros. A ver, ¿cómo están? No, no, esa es más buena que la de antes, no se sabe. Como habéis podido escuchar, están súper crujientes, además bien saladitas. Como a mí me gustan vosotros, echadle sal, las probáis hasta que esté en el punto óptimo. Y así que ya sabéis, si queréis que haga más recetillas con palomitas, como palomitas dulces, palomitas acarameladas, palomitas con oreo, palomitas con nudela, cualquier cosa, dadle mucho like a este vídeo y dejadme vuestra precisión en los comentarios. Así yo la veo y veo qué próxima receta puedo hacer. Suscribirse a mi canal y en las redes sociales etiquetadme en las fotos, por ejemplo, de palomitas, ¿hacéis palomitas? Me etiquetáis en las fotos y yo veo si os han salido bien, si os han quemado o qué tal os han salido. Y ya está, nada más, un besito y nos vemos en la siguiente receta, adiós. Yo me voy a ver en una peli ya, que mi hermano me quite las palomitas.